Y de nuevo, esto es... Y esto es pa' que lo baile, Rogelio Melgar Vive la judía Con la cascarita de cacao Y otra vez Saloso Y se vino Macorina Con pie Con perna Y de nuevo Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon 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 Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina, Pon 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 Macorina, ponme la mano aquí, Macorina Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Oye, ¿qué pasó? Te lo llevas Y otra vez Con carencia Baila rico Y esto es El sax Y tambor Y perca Y robo Mira que suavecito, papá Ahí Pero mira que bueno está esto Para que lo baile el ingeniero Juan Rodríguez Mora Oye, mi cash Sobrecito compadre Suelta la segunda Y otra vez Y otra vez Y se pino el sabor Que bien Y nos fuimos Hasta que existe Y otra vez Y otra vez La capital Del sabor Y otra vez Y otra vez Y otra vez Se pino y otra vez Y otra vez